¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy buscando algo casual, algo de moda, ¿me tiene? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Sí! ¡Algo! ¡Algo ligero! ¡Mmm! ¿Algo como... como esto? ¡No, no, no, señor! ¡Algo! ¡Algo ligero! ¡Ligero! ¡Sí! ¡Algo ligero para la próxima temporada! ¿Cómo no? Para la próxima temporada tenemos este modelito con hombreras de corte americano Porque, pues, hay que ir entrenando porque la temporada comienza en septiembre Bueno, usted no lo entiende, ¿no tiene pantalones? ¡Claro que tengo pantalones! ¡Claro! Miren, venga por acá Tenemos estos pantalones de pinzas Aquí está ¿Pantalón de pinzas? Ay, señor, está bien que yo esté delgada, pero en esta cosa no creo que yo entre, ¿eh? Le dije que es un pantalón de pinzas ¡Miren qué coqueta se ve, miren! ¡Súper! ¿Le gusta? Sí, está bonito, pero no, no tiene usted otra cosa Un pantalón con... con peto, como para mí ¿Pantalón con peto? No, pero tenemos un pantalón incompeto Le falta una pierna, miren, cojo Y combina muy bien con esta blusa de rayón Pruebesela A ver, oiga, esta blusa... esta blusa no es de rayón, señor Espéreme, espéreme tantito Oiga, ¿por qué me la raya, eh? ¿Por qué me la raya? ¿No cree usted una blusa de rayón? ¿No tendrá algo... un poquito más conservador? Algo así como... una blusa de... de manga larga con... con cuello en B Ahí... ahí en el exhibidor Es el exhibidor, no... el otro Ay, no, no está, Ate Bueno, y... 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 ¿Este es tora de piel? No, no es tora de piel Es 50% de vinil ¿Y la talla? Si está sucia, si la tallo Si no, le duran hasta 5 puestas No, señor, las tallas, las tallas Ah, las tallas en frente Es que las etiquetas vienen mal Pero miren Aquí tiene usted una blusa de manga larga El cuello en B Aquí está la manga larga, miren ¿Así de larga o más larga? ¿Y el cuello? ¿El cuello en B dónde está? Aquí está, aquí está Lo que pasa es que es... es B grande Miren, talla de B ¿El cuello en B no es así? No, este es B grande La talla de chica No creo que le quede Ahí está el espejo A ver qué tal se ve ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Se ha dado un masoquista? Pero si nada más le iba a enseñar mi corbata nueva ¿Se ha dado un masoquista? ¿Se ha dado un masoquista? ¿Se ha dado un masoquista? Gracias.